Esto es lo que lleva dentro del dispositivo. Es un dispositivo electrónico que se camufla en las prendas de la mujer víctima de violencia de género, para que ésta pueda pedir ayuda cuando se encuentre en una situación de riesgo. Este prototipo lo han creado la Asociación ALMA en colaboración con la Universidad de Extremadura. La idea del dispositivo consiste en poder permitir a cualquier mujer, aunque conviva con el maltador, por lo menos tener la opción de pedir auxilio. Sus creadores han inventado este dispositivo, pero han querido además involucrar a la sociedad en el problema. Buscamos que también tenga un apoyo a través de lo que es la figura del socorrista anónimo. Serán personas allegadas a ella, que ante una solicitud de auxilio o ante un apoyo en ciertos momentos, va a estar ahí para ayudarla. El aparato puede ir escondido en cualquier parte. Un pendiente, pulsera, reloj... Lo ideal es que lleve, va oculto en cualquier complemento que pueda llevar la mujer, algo que no se levante sospecha, dependiendo de cada mujer irá camuflado de una manera u otra, pero que es algo que lleve siempre encima, que no se tenga que quitar ni cuando se entra en la ducha. Ahora están buscando inversores para su proyecto, aunque Gómez ha resaltado que gracias a su encuentro el pasado marzo con la reina Leticia, están en contacto con varios grupos que parecen interesados en el proyecto.